12 de la tarde ya con 33 minutos, no nos llamamos antes de irnos a la pausa, vamos a conversar a continuación sobre temas contingentes que tienen que ver con la ley 9 retamal, con el tema de inseguridad a nivel nacional, cierto que es la discusión que se produjo tras esta crisis, tras el asesinato de una funcionaria de carabineros, que se venía hablando desde antes, pero que ahí sin duda se genera la situación más crítica. Y también cuando se habla de temas de seguridad y la noticia al día de hoy instalada ahí en el Congreso y por supuesto en La Moneda, perdemos un poco el foco de lo que pasa acá en la región, así que vamos a, desde lo nacional, traer el tema a la región de la Araucanía. Y por eso, para hablar de eso, le damos la bienvenida a Carlos Domínguez, abogado que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días, ya buenas tardes. Buenas tardes, Natalia, Felipe, un gusto estar acá. Felipe Valdebenito, periodista que nos acompaña. Muchas gracias por estar acá nuevamente, saludos a todos quienes están en sus casas. Oye, bueno, 10 para las 2 de la mañana, finalmente en el Senado se aprobó la ley 9 retamal, pese al rechazo, cierto, de parlamentarios del Partido Comunista, finalmente, y el Frente Amplio, finalmente esto se aprueba. Tuve indicaciones, pasa a la Cámara de Diputados, pero todo indica que finalmente vamos a tener una ley que le entrega más facultades y más garantías, cierto, a la legítima defensa privilegiada a carabineros. ¿Cómo evaluas tú todo lo que ha pasado a nivel nacional, sobre todo ahí en el Congreso, en las cámaras, y el resultado del día de hoy que finalmente el gobierno no pudo contra esta fuerte oposición? O sea, yo creo que en el Senado era muy difícil que el gobierno obtuviese una victoria, es cosa de sumar y restar y los cálculos no le daban para que de ahí no saliera más que aprobada la ley. A lo que jugaba el gobierno era poder ingresar indicaciones que le permitiese alargar el trámite legislativo, que es volver a la Cámara de Diputados, que es lo que está ocurriendo. Por ahí partir precisando de que la ley no está aprobada, de que a la ley le quedan trámites y que todavía está por resolver cuál será el resultado de la aprobación que anoche hace el Senado. Y hay que decir dos cosas, esto es una derrota para el gobierno, pero tampoco es una victoria para la derecha. Quienes crean que los problemas de seguridad del país se van a resolver con la ley 9 están muy equivocados. Acá solo se le está dando mayores atribuciones, incluso vulnerando las normas internacionales. La ONU ya se pronunció al respecto, por ejemplo, que está fuera de las normas internacionales respecto a la defensa de los derechos humanos. Por tanto, tenemos hoy día una ley que es contradictoria, la ONU se va a volver a pronunciar y esto va a tener que finalmente quedar en manos del presidente de la República para saber si esto va a ir a un tribunal constitucional o, por ejemplo, ejecuta el veto presidencial ante una ley que no está en los estándares internacionales. Esto es el uso ilegítimo de la fuerza. Así lo traduzco yo. Se le entrega el uso ilegítimo de la fuerza a carabineros a través de una ley. Creo que la senadora Campillay fue muy precisa. Si a ella le hubiesen disparado en la cara, en el rostro, la dejaron ciega como la dejaron con esta ley, ese carabinero hoy día no está con posibilidad de irse a la cárcel. ¿No resuelve nada esta ley, Neymar Tamal? O sea, yo creo que es un avance, pero evidentemente no es la solución al problema. Pero, sin embargo, es un paso hacia el objetivo final, que entiendo que todos estamos de acuerdo, que es derrotar a la delincuencia. Y la delincuencia, me gustaría cambiar el discurso en torno a que no es el combate a la delincuencia, sino que es el combate a los delincuentes. Cuando hagamos la traducción mental de un concepto etéreo como la delincuencia, y asumemos que son personas de carne y hueso, que son los delincuentes, vamos a estar como sociedad más dispuestos a asumir los costos de una lucha. Si todo combate es difícil, nada es gratis a esta vida. Hay consecuencias que la sociedad debe estar dispuesta a asumir si quiere combatir a los delincuentes o no combatirlos. Son decisiones políticas. Y en ese sentido, esta propuesta, que está impulsar el proyecto de ley incluso por diputados del Partido Socialista, o sea, en ningún caso es un proyecto de la derecha. Recordemos Raúl Leiva, por ejemplo, quien firmó la ley. Recordemos que el socialismo democrático en masa aprobó esta ley. Por lo tanto, no es una lucha, y de hecho me parece que es un error muy grave, dejárselo solamente a la derecha, como que son los impulsores del orden, y que todos los demás en el oficialismo están impulsando normas que favorecen a los delincuentes. Me parece que argumentalmente eso es muy contradictorio, porque la delincuencia, la inseguridad, es una preocupación transversal. A toda la sociedad la afecta. Por lo tanto, esta ley me parece que es un camino correcto, y además un camino que lamentablemente ni siquiera se dio al recorrido. Pero, si las normas chilenas, las normas del eximente del cumplimiento de un deber, las normas chilenas del Código de Justicia Militar, ya debiesen haber eximido responsabilidad, o al menos atenuado, porque en derecho hablamos de eximente de responsabilidad penal, que elimina la responsabilidad penal de la persona, y si ese eximente no se produce en 100%, funciona como una atenuante, que implica relajar la pena. Y, por ejemplo, si se aplican esas normas, como se debió ser aplicado, al capitán Maturana y a todos los cariños que están presos por consecuencias de delitos cometidos durante el estallido, no debiesen haber recibido las condenas que recibieron. Pero como el sistema en general estaba dispuesto a castigarlos con la mayor severidad posible, se hace necesaria ahora esta ley expresa para disminuir o atenuar esa responsabilidad para que los carabineros puedan hacer uso de sus armas que el Estado les entrega, que todos se les entregamos, sin el temor a que el decidente van a estar procesados, sin sueldo, separados de sus funciones, etc. Y habrá una investigación que determinará si ese uso fue legítimo o no, pero se parte presumiendo que fue legítimo. O sea, yo creo que se parte presumiendo que carabineros puedan actuar en autodefensa usando toda la fuerza posible. Yo creo que ese es un error. Porque hasta aquí, los hechos que han ocurrido en la historia, yo creo que una ley sin historia es muy difícil que se pueda hacer cargo de la realidad. O sea, una ley que hasta aquí carabineros, cuando ha cometido delitos, porque son delitos, no ha sido sancionado y con una ley como la ley 9, sus sanciones van a ser peores. Más allá de que haya una investigación que puede ser legítima o no puede ser legítima, que puede ser amplia o no, hasta ahora esta ley lo único que va a traer como consecuencia es que carabineros va a sentirse con la libertad de hacer uso de la fuerza. El Estado es el único que puede hacer uso de la fuerza, la ciudadanía no puede hacer eso. Por tanto, es un campo desigual. Y sanciones van a ser desiguales. Yo creo que el ejemplo de la senadora Campillani es brutal. El relato que ella hace ayer en el Senado es brutal. Si esa ley hubiese existido mientras a ella le disparan, ese carabinero ni siquiera tendría posibilidad de estar 12 años en la cárcel porque cometió un delito. Indiscriminadamente usó las fuerzas contra un ciudadano. En ese momento ella no era parlamentaria, era una ciudadana común y corriente. Por tanto, los carabineros que hasta aquí están investigados por el estallido social son carabineros que cometieron delitos. Yo creo que eso tiene que ser sumamente claro porque parece que lo que hicieron en el estallido social no tiene que ver con un delito, sino que tiene que ver con que ocuparon mal la fuerza. Según la legislación chilena cometieron delitos. Bueno, pero una vez que la ley, Nahín Retamar, si pasa por la Cámara, que es el siguiente paso y fuera ley, no tiene retroactividad. O sea, aquellos procesos que se están llevando adelante contra carabineros en el marco del estallido social... Ahí hay un problema de derechos humanos en contra de los ciudadanos que son carabineros. Porque el derecho penal distingue y el derecho penal combate las leyes penales en blanco. Imagínense que una persona fuera imputada, que se trae un delito, que dijera, si usted no logra aprobar la asociación ilícita terrorista, va a tener igual una pena. Aunque no logre aprobar eso. Sería grave estar diciendo, oye, esto es súper grave porque es un tipo penal abierto. ¿Qué conducta es la que la persona comete para estar dentro de este tipo penal? ¿Me siguen? Sí, sí. En Chile existe el artículo 150, letra D de Dedo, en el Código Penal, que habla de la figura de los aprimios ilegítimos. Y eso es una ley penal en blanco. En sentido que si no constituye tortura, será entonces conductivo de aprimios ilegítimos. ¿Quiénes son los aprimios ilegítimos? Cuando hablamos de tortura, estamos hablando de algo que está descrito, que implica un poder de sujeción a la persona que está siendo torturada para explicar información, para maltratarla, etc. ¿Me siguen? Se aplican. Sí. Y ahora a todos los caras de inocación imputados en esta época, se les ha aplicado la figura de los aprimios ilegítimos. O sea, igualan una situación que consiste en tener una persona en una, qué sé yo, aplicándole corriente, torturándola, con lanzar una lacrimógena a 50 metros que le cae lamentablemente en la cara. Lo igualan. Y si eso ocurriera en cualquier otra área, en narcotraficante, imaginen, ella encuentra un narcotraficante que si no se logra probar que estaba traficando, igual va a tener una condena, porque sí. ¿Me empeciden? Entonces, eso es derecho penal de autor, porque es derecho penal del enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? Los carabineros. Si en China se aplicara la ley como corresponde, si los jueces, si los ministerios públicos aplicaran la ley como corresponde, esta ley ni siquiera se tendría que estar discutiendo. Eso pareciera ser que ese es el escenario. Si hubiese aplicado a premio ilegítimo, como bien lo dices tú, no deberíamos estar hablando ahora de la ley en el retabal. O sea, yo creo que ninguna ley es perfecta. Hay leyes que se hacen cargo de las realidades muy particulares en el contexto que se están discutiendo. Pero básicamente, esta ley viene a darle atribuciones a carabineros que no tenían para poder enfrentar procesos judiciales. En simple, para quien está en la casa, esta ley busca proteger al carabinero que es acusado a través de un procedimiento. Eso es. No es nada más que eso. No va a aumentar los presupuestos municipales para seguridad ni el presupuesto nacional de seguridad. Nada. Tiene que ver solo con poder proteger a carabineros ante situaciones que hoy día son a premios ilegítimos. Y ahí cabe recordar, yo creo que los parlamentarios se pierden en esto. El único actor o ente que puede violar los derechos humanos es el Estado. La ciudadanía no puede hacer eso. Son los agentes del Estado carabineros los que hoy día violan los derechos humanos. Y después, cuando el carabineros es imputado, es el Estado a través de los tribunales y el Ministerio Público quien viola sus derechos humanos al aplicar las leyes penales en blanco. Y eso acá los penalistas, los expertos que van a hacer las cartas no lo dicen. Es que eso no es así. Es así. No, porque el Estado no le puede violar los derechos humanos a sus propios carabineros. Pero si, ya están dos de baja, ya son ciudadanos. Pasan a ser civiles. Sí, pero si no hay una violación a los derechos humanos es una violación de hecho humano. Eso es la ejecución de un procedimiento legal. Porque violar los derechos humanos tiene que ver con otra cosa. Pero aplicar la ley penal en blanco viola los derechos humanos. Es violar garantías fundamentales. No, en ese caso sería la violación de la Carta de los Derechos Humanos si no se respeta el debido proceso. Pero si claramente la ley penal en blanco viola todos esos derechos. O sea, ¿eso pasa para ciudadanos o pasa para carabineros? Pero es una violación de los derechos humanos. O sea, sería interesante que los parlamentarios estuviesen discutiendo aquello. Pero no están discutiendo aquello. No están discutiendo eso. Están discutiendo solo cómo mejorar las atribuciones de carabineros para enfrentar un proceso judicial. Claro, acá el tema es que se está planteando la derogación del artículo 150 de la ETA D que es una ley penal en blanco. Eso es lo que se está discutiendo. Es lo mismo, miren, cuando está la discusión sobre el aborto, ¿recuerdan? Año atrás. Está la discusión en torno al médico que para salvarle la vida a la madre ejecuta un aborto. ¿Me siguen? Eso legalmente no era delito, era un eximente porque ese médico estaba actuando dentro de la ley para salvar la vida a la madre. ¿Me siguen? Entonces la ley penal durante décadas dijo esto no es delito, esto es un eximente de responsabilidad. Está actuando legítimamente en un ejercicio de su función. Pero luego hubo tal presión en contra del aborto, reconozco que en Chile se prohibió el aborto en el año 89, que los médicos dijeron chuta, tengo un eximente, la letra de la ley me dice que estoy exento en responsabilidad penal pero a lo mejor si yo hago ese procedimiento me expongo a una denuncia, me expongo a un proceso, me meto a un problema. ¿Me persiguen? Y luego entonces se hizo necesaria una ley que dijera abiertamente el caso de peligro de la madre, el facultativo que ejecute una acción que provoca un aborto pero para salvar la vida a la madre entre otras causales obviamente no es delito. ¿Me sigues? Entonces en lugar de aplicar la ley como corresponde o entender la ley como corresponde estamos creando nuevas leyes para subsanar los errores cometidos por la mala interpretación de la ley vigente. O sea, sería un problema de la aplicación de justicia, o sea, del poder judicial. O sea, aquí tenemos la garantía que se tiene que respetar el derecho de la inocencia. O sea, tenemos que presunir. La presunción. La presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta la ley a menos que se demuestre lo contrario. Y cuando a un caravillero se le da de baja se le coloca la categoría del ciudadano para que la ley pueda aplicar. Lamentablemente nosotros tenemos hoy día un parlamento que, mira, ¿cuántas veces al año vemos que los parlamentarios se quedan hasta la una de la madrugada discutiendo un proyecto de ley? Pocas veces. Pocas veces. Muy pocas. No creo que nos sobran dedos de una mano. O sea, tenemos un congreso que va dos años atrás, si no diez años atrás respecto a las legislaciones que tendríamos que aplicar hoy. Tiene que ver con el carácter del Estado demasiado centralista, con que no se hace cargo de las regiones. Pero tenemos un problema que es político. Y el presidente acá tiene... O sea, si a mí me tocase estar en una coalición de gobierno hoy día, yo iría por el veto presidencial porque a mí lo que me rigen son las normas internacionales de derechos humanos. Chile es un país que está conectado al resto del mundo y hay estándares que hay que respetar. Haber ganado la Carta Internacional de Derechos Humanos no fue gratis. Es producto de muchas muertes que se cargan en esa carta. Por tanto, creo que hay un marco regulatorio. Lo chistoso acá y que es lo que siempre me gusta destacar para que no nos perdamos es que cuando a uno le toca hacer oposición ocupa todos estos argumentos de relato. Cuando te toca hacer gobierno lo inviertes como que si te cambiaran la camisa y finalmente quedamos todos mirando una ley que lo único que va a hacer es como digo darle mayor atribución a Carabineros ante la justicia. No sabemos lo que va a pasar. Todavía sigue ahí instalada en el Congreso. Ya se informó que van a recorrer a tribunales internacionales, tribunal constitucional, ¿cierto? Desde el Frente Amplio y el Partido Comunista. Pero la seguridad más allá de la ley Naim Retamal y por supuesto las condiciones en las que Carabineros ha estado trabajando el último tiempo tras estallido social, la región de la Araucanía podríamos decir que es como el epicentro del tema de la inseguridad. ayer hubo un atentado a plena luz del día en la mañana en plena ruta 5 en el sector de Epidima en la comuna de Ercilla con tres personas armadas, personas que iban precisamente en la ruta en un bus grabando, personas comunes y corrientes como usted, como cualquiera de nosotros que tienen que ser en el fondo testigos de una situación de violencia que pareciera ser que está descontrolada si consideramos que en este actual gobierno de Gabriel Boric ya van 20 prórrogas del estado de excepción. O sea, se supone que es la medida constitucional que nos permitiría como macro zona sur y como región de la Araucanía con sus dos provincias vivir tranquilos, pero a la luz de lo que pasó el día de ayer y lo que ha estado pasando pareciera ser que nos estamos viviendo tranquilos. Es que es un simulacro, es una simulación, es como para hacer algo pero que en realidad no sirve para nada. Y, o sea, ayudo un poco, claro, porque cuando el gobierno asumió, el gobierno del presidente Boric, hay un estado de excepción vigente y él dijo que nunca más lo iba a reiterar y en esa semana los hechos de violencia se dispararon y no le quedó otra alternativa que decir ¿sabe quién me equivoqué? Y voy a insistir ahora con un nuevo estado de excepción. Pero en realidad si se quisiera solucionar el problema, ese problema tiene una arista política y tiene una arista militar del uso de las fuerzas y eso requiere una excepción política de si sabe qué si el estado de Chile quiere darle seguridad al millón y tantas personas que viven en esta llamada Macosona Sur en las provincias de Araucos, Bío Bío y toda la Araucanía, el estado va a dirigir su fuerza en contra de quienes están causando esta violencia y eso el estado no ha tenido ni el congreso de Viñera ni ahora ni antes en la unidad política de asumir que eso si se decide hacer va a implicar bajas va a implicar muertos y eso no se quiere tomar esa decisión entonces como que se empieza esta excepción rezando en el fondo que no haya más atentados pero siguen quemando iglesias siguen quemando escuelas no se pilla a nadie estado de excepción que queda armando cierto de la defensa nacional en este caso en la región del ejército y de hecho volviendo a la ley Nain-Retamal precisamente lo que se accedió a incluir dentro del código penal es hacer extensivo esto a gendarmes y a miembros de las fuerzas armadas porque pareciera ser que al día de hoy las fuerzas armadas no pueden aplicar digamos todas las fuerzas valga la redundancia para poder tener el orden y el control de la zona en la que están bajo estado de excepción es que yo creo que hay dos primero una certeza estamos todos de acuerdo que hay problemas de seguridad si tienes dos caminos lo resuelves por la fuerza o lo resuelves con políticas creo que acá se ha optado desde 1989 desde el acuerdo son excluyentes disculpa Felipe son excluyentes para mí y si yo gobernara o fuese parte de la coalición para mí no son excluyentes pero para el estado de Chile y que es lo lamentable independiente de la coalición son excluyentes y se ocupa solo la fuerza las fuerzas armadas no están para el orden público ellas están formadas y preparadas y equipadas para situaciones de guerra o sea uno se pregunta por qué yo en Temuco tengo que ver no sé en avenida Costanera una tanqueta con un militar arriba y un rifle o sea a mí me parece que en esa avenida yo me lo he pillado varias veces en esa avenida hay niños que vean esa imagen no contribuye en nada al problema de la seguridad dicho esto yo creo que cuando las fuerzas armadas se intentan ocupar para el orden público este país tiene suficiente historia para decir que no da resultados entonces cuando vamos a poner las cosas sobre la mesa cuando tengamos un estado que se preocupe de lo que decía acá el colega que es los problemas políticos y económicos de esta región que seguramente tienen una lista de seguridad para poder tener un poco de control pero los problemas son fundamentalmente políticos siempre se ha lamentado y se critica que hayan ciudadanos civiles que se vean afectados por los hechos de violencia estamos todos de acuerdo pero pasar de estar de acuerdo a una acción medida creo que o sea una buena medida creo que en los últimos 30 años eso no ha traído problemas políticos ¿a qué te refieres en específico? ¿tiene que ver con políticas públicas para mejorar la situación de conectividad de los sectores rurales? yo creo que son cuatro elementos muy generales porque tampoco hay mucho tiempo uno la perspectiva histórica Chile es Chile aquí desde 1883 hay 60 años aproximadamente donde Chile aquí no era Chile entonces el Estado llega por un interés económico esto no lo digo yo está en los incluso el diario Mercurio entre la década de 1850 y 1860 cuando el Congreso decide en sus palabras esto es textual invadir la zona de Arauco al sur del Bío Bío por un interés económico dicho eso el Estado se instala acá y lo que genera es la reducción o sea un montón de hectáreas de pasar de 1.500.000 hectáreas a 300.000 es una reducción y el ingreso de los colonos a esta región que es lo que se instala finalmente en las grandes urbes esa perspectiva histórica no está a la hora de ejecutar política porque si tú la tomas tienes primero que reparar reparar a quienes fueron reducidos y a quienes vivían acá que el Estado excluyó tienes un plan actual yo lo he conversado con alguna autoridad tienes medidas actuales agua salud educación vivienda son medidas de emergencia o sea ¿para quiénes? para quienes vivimos acá mapuches y no mapuches es que esa es la distinción porque si queremos pensar en la plurinacionalidad como un concepto tenemos que pensar que aquí viven chilenos y mapuches chilenas y no mapuches entonces si no se construyen políticas públicas para todos es imposible porque si no formas un gueto y los guetos no han traído resultados en ningún país de Latinoamérica ni en los países del sur de África que intentaron resolver el problema de los pueblos originarios y mientras se aplican esta o se acude digamos a resolver estos problemas políticos que señala Felipe seguimos teniendo camiones quemados o rutas que están siendo cortadas vamos a seguir con eso ¿cómo se frena eso? es que la Constitución tiene varios estados de excepción entonces el que se ha aplicado acá era uno que hecho la convención quería eliminar sí emergencia pero existe otro estado que es el estado de sitio que el estado de sitio está dirigido precisamente para casos graves de conmoción interior y se distingue del estado de asamblea que el estado que sí regula el caso de una guerra externa el estado de sitio es aquel que regula casos de graves de conmoción interior acá en la zona ¿hay una grave de conmoción interior? sí o no es una discusión que en la palestra no se está teniendo pero cuando hablamos de conmoción es como cuando hablamos de una guerra civil es que la guerra civil es un elemento ya es que en la guerra civil ya no hay estado no, no aplica solamente para eso graves conmoción aplica para graves desorden públicos una situación interna que se está saliendo de control en la guerra civil ya se salió de control y la guerra civil ya hay dos poderes asumiendo que son el poder legítimo en ese caso no intervienen las fuerzas armadas entonces la pregunta ¿no se interviene las fuerzas armadas? no, no, no estamos de acuerdo pero cuando tú ocupas ese argumento para implementar las fuerzas armadas a lo que uno se pregunta con los datos porque tú acabas de decir que hay un atentado se ha traído resultados es que no se esto es estado de sitio no, hasta ahora no porque es estado de emergencia entonces hay la decisión política es decir queremos que las fuerzas armadas con sus drones con sus comandos con sus medios vayan y le den casa a los que están haciendo esto o sea que los agatan y queremos esa discusión no estamos teniendo esa discusión si la política no se mide con resultados es muy difícil saber si está funcionando ¿no? y hasta acá tenemos antecedentes ¿cuánto intento digo de que no está funcionando? entonces uno se pregunta ¿por qué repiten el mismo ejercicio? porque en el periodo en que no hubo estado de emergencia los atentados se dispararon eso fue lo que motivó el gobierno lo que pasa es que no han dejado de existir ese es el tema puede bajarse es que no se reducen a cero no se reducen a cero y sigue existiendo ojo que a mí me preocupa particularmente cualquier atentado en cualquier parte sin duda sobre todo cuando hay trabajadores trabajadores forestales personas que que son obreras que lo están esperando en la casa y que resulta que no llegan porque los sacaron a la fuerza los golpearon y en medio de balazos tuvieron que salir del lugar pero en el fondo cuando tú ves que sigue sucediendo esto y además se toman la ruta 5 yo no sé si a ustedes les preocupa pero la ruta 5 es por donde transita la mayor cantidad de vehículos en nuestro país es la principal ruta que tenemos conecta a todo nuestro país personas que vienen en un bus de los ángeles otros que vendrán de Santiago con hambre para bajarse en el rodeo de Temurco y resulta que tienen que esperar 3, 4 horas muertos y ahí vengo y la pregunta y tienen que tomarse vías alternativas por caminos interiores andar por los caminos interiores tampoco seguro al día de hoy sobre todo en la zona de Mayeco ¿sirve o no sirve el estado de excepción actual que tenemos Felipe? a mi modo de ver no sirve porque no ha traído resultados tampoco ha controlado lo que se le llama desórdenes públicos tampoco hay detenidos procesados no tenemos ningún resultado que diga sabes que no está trayendo mejores resultados y si eso yo lo comparo con la cantidad de plata que se gasta para poder movilizar a las fuerzas armadas de este país yo prefiero que esa plata se vaya al presupuesto de agua por ejemplo y que sigan habiendo detentados no es que no es contradictorio pero ¿cómo frenamos eso? esa es la pregunta yo creo que se puede hacer cualquier persona hay responsables ¿quiénes son los responsables de controlar el orden público? carabineros las policías entonces ¿a quién tienen que dirigir la crítica? a carabineros o sea al gobierno ¿a quién tiene que criticar? es su responsabilidad son sus subordinados si no están trayendo resultados entonces yo me preocuparía de decir bueno ¿qué políticas estamos ejecutando? ¿hay inteligencia en las fuerzas militares? ¿hay inteligencia en las fuerzas policiales? al parecer no porque los atentados siguen ocurriendo en un lugar donde hay cámaras cada 100 metros así es se instalaron cámaras cada 100 metros en la ruta 5 sur ¿y dónde están los resultados? ¿dónde están las imágenes de esas cámaras? entonces uno se pregunta el presupuesto que se gasta no se condice con los datos hemos conversado parece que falta inteligencia hay dos cosas uno el tema del estado de excepción cuando no hubo estado de excepción se dispararon había 5 atentados diarios ahora es un par de atentados al mes entonces entre que haya este estado de emergencia y un estado de excepción yo prefiero eso yo prefiero eso a que no haya esta excepción y lo segundo la investigación penal en estilo está dirigida por el ministerio público que no es autónomo autónomo al gobierno y el ministerio público es el que debe estar investigando estos derechos el carabineros no se manda solo el carabineros requiere una orden de un fiscal que le diga usted vaya y perice a estas cámaras haga esto haga esto algo está fallando en nuestro sistema de persecución penal a todo nivel de carabineros por cierto investigaciones pero también el ministerio público y también los tribunales ¿cuántos casos hemos visto en que personas son detenidas infragantes en casos de flagrancia personas buscadas los carabineros los logran detener el fiscal se mueve rapidito llegan al tribunal a la audiencia de garantía y quedan con alguna medida cautelar que no es la presión preventiva esa persona queda en libertad y no la vuelven a pillar por dos años más y no hay ninguna autocrítica entonces en derecho hay una frase un refrán que dice tiene más poder un centímetro de juez que un metro de ley porque el juez es el que aplica la ley puede decir todas estas cosas pero el juez es el que decide y cuando los jueces vemos acá en la región que están decidiendo en algunos casos de una forma que todos quedan impactados porque luego esa decisión va a la corta de apelaciones o llega a la suprema y se revierte pero la persona ya no la pillaron más bueno se requiere un cambio en la ley que le diga explícitamente al juez que no pueda hacer tal cosa o que frente a tal escenario debe tomar tal medida porque ahí sí si los jueces actúan en contra de la ley ellos cometen un delito que se llama reabricación es un delito penal del código penal pero en cambio si es que este espacio abierto a la interpretación vemos lo que ocurre y cuántos casos de personas detenidas fuera de la región 40, 50, 60 veces y que sigan en libertad y para terminar en Cañete o en Tirúa hubo un enfrentamiento hace poco ante una proyección de la Armada que pidieron los tipos robándose una camioneta ¿vieron eso? sí ¿con qué disparó la Armada? con balas de salva no dispararon con su munición real ¿por qué? porque en este momento si ellos disparan con su munición real y abaten a los delincuentes esos fusiones de la Armada terminan procesados como ha ocurrido en tantas ocasiones ¿eso no debería ocurrir? eso no debería ocurrir a mí me parece que está mal personalmente me parece que la Armada debe tener todo el apoyo del Estado para disparar las balas de verdad y si impactan a los delincuentes y muere el delincuente yo prefiero eso a que le disparen balas de salva que es un gesto simbólico que a mí se va a terminar quitando la moral a la Fuerza Armada que es lo que decía hace un rato Felipe el Ejército y la Fuerza Armada están para otros escenarios ese es el tema ¿cierto? pero recordar que si se aprueba la ley Nain-Retamal ellos también entran dentro de esto a mí me lo que me llama la atención es que siempre el debate público en esta región está centrado en la seguridad en el uso de la fuerza y no en las soluciones o sea han existido un montón de mesas desde 1990 en adelante por todos los gobiernos todas las coaliciones todos los partidos y nunca terminamos tocando el tema que verdaderamente va a llevarnos a una solución entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? cuando ya digamos ¿sabes qué? el listado de personas muertas ya es suficiente ¿sabes qué? cuando ya en los campos no quede agua para beber cuando ya no se pueda sembrar por culpa de las forestales cuando los lagos estén secos o sea ¿qué estamos esperando para poder hablar de los problemas de fondo que en realidad son las necesidades de la gente? yo tengo una pregunta anterior incluso acá en mi diagnóstico lo que falta es preguntarse ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? yo creo que ahí nunca ha llegado acuerdo a todas las demesas del año 90 porque lo que dice Felipe que estoy de acuerdo son las manifestaciones el problema es como que alguien tiene, no sé le manchan la piel etcétera el síntoma el síntoma la manifestación pero no se ha preguntado nunca ¿cuál es el problema? la respuesta podría ser por ejemplo que nosotros queremos la independencia y eso es algo que no se puede permitir entonces ahí no habría ninguna posibilidad de diálogo y de ocupar las fuerzas que el Estado no se puede membrar entonces antes de cualquier cosa me gustaría saber en una discusión seria ¿cuál es el problema? pero por ejemplo y eso no se ha hecho nunca con estas dos cositas han habido propuestas acá en la región de la Araucanía creo que la mayoría de los actores políticos incluso sectores como Evópolis han estado de acuerdo con el estatuto de autonomía que es una forma de convivencia del Estado que permite crear una relación diferente en términos legislativos eso implicaría que podemos hablar de otras cosas y no de seguridad necesariamente y lo segundo es que es raro es raro que en esta región cuando hay que hablar de soluciones siempre pasa algo con seguridad y bueno antes de irnos solamente mencionar tú nombrabas el año 90 que ya se comenzaron con las mesas ¿cierto? hay un acuerdo hay un acuerdo año 90 en 97 comenzaron los ataques incendiarios se cumplieron el año pasado 25 años si se hubiese hecho algo antes de eso quizás la respuesta hoy día no sería estar hablando de seguridad hay muchas más hectáreas por ejemplo de las que dan título de merced en términos solamente estamos ahí solamente estamos ahí el Estado tiene 60 años de atraso en esta región nos tenemos que ir Carlos Domínguez muchas gracias Felipe Valdemelito muchas gracias en serio muchas gracias vamos a pausa vamos a pausa vamos a pausa